El 32 del Poder Penal, Alberto Chávez Martínez, debiendo cumplir la pena de 6 años en el Centro de Rehabilitación Palmazola-Santarcelo. Les pregunto a las partes si van a renunciar a la afirmación de la presente sentencia. La parte civil, señora, hará la renuncia respectiva y estando plenamente de acuerdo que estamos satisfechos de que el señor Roberto Chávez Martínez tenga una sentencia de 6 años de cárcel en el Centro de Rehabilitación Palmazola. Las autoridades deben hacer el seguimiento, aquí atrás de ellos hay personas que realmente son las intelectuales y que vienen dañando al sector mucho tiempo, esto no es de ahora, pero hoy el sector en realidad se siente muy agradecido con las autoridades porque esta sentencia nos deja realmente con la esperanza de que todo robo debe ser castigado. El principal implicado en esto era mi vaquero, que recibió la sentencia de Roberto Chávez Martínez, que recibió la sentencia realmente que es histórica porque creo que a nadie se lo ha condenado a 6 años como él está recibiendo hoy. Nosotros hemos tenido 35 cabezas identificadas, numeradas, que él estuvo extrayendo en complicidad con el señor Carlos Sameja y más o menos son unos 15.000 o 20.000 dólares. Nuestro ganado era ganado de buena genética, ganado Nelore y que ¿quién nos devuelve eso a nosotros? Imagínense el perjuicio, imagínense la desestabilidad económica que tenemos para nuestra familia. Ya es una sentencia que ya ha sido ejecutoriada, puesto que el ciudadano Roberto Chávez se ha acogido al procedimiento abreviado. Es una salida alternativa que tiene nuestro Código de Procedimiento Penal. Cuando hay flagrancia, cuando están todos los elementos suficientes de convicción, existen los cueros, existen las armas, el ganado que está secuestrado. Entonces existen todos los elementos, el señor lo vio por conveniente acogerse a un procedimiento abreviado y ser sentenciado a 6 años de cárcel. Gracias por ver el video.